Saludos amigos cofrades La cofradía de la Zamarrilla Hace oficial que don Francisco Jesús Díaz Linares Sea designado en la última junta de gobierno Como pintor del cartel que anuncia el viacrucis De nuestro padre Jesús del Santo Sublicio Correspondiente a la próxima cuaresma de 2021 El pasado 23 de septiembre se reúne la junta de gobierno de la Hermandad de la Paloma En sesión ordinaria y a propuesta de la comisión organizadora Del 50 aniversario de la bendición de María Santísima de la Paloma Acordaron posponer los actos para celebrar esta efeméride Que en principio se había previsto iniciar en este mes de octubre Pero que dada la compleja situación sanitaria Ha decidido posponerlo Así pues la propuesta aprobada contempla el inicio del 50 aniversario A mediados del mes de diciembre Fecha en la que la Hermandad confía Tengamos una situación sanitaria más favorable que la actual No obstante la comisión organizadora continúa trabajando en los proyectos Para celebrar el 50 aniversario de la dolorosa de Álvarez Duarte Con un amplio programa de actos que podría prolongarse hasta el mes de septiembre de 2021 Y que tendrá como eje central y primordial La solemne misa estacional de conmemoración de la bendición de la Virgen El sábado 20 de febrero de 2021 En la parroquia de San Juan Bautista Antigua sede de la Hermandad San Juan Bautista San Juan Bautista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!